¡Suscríbete al canal! PABLO PEDRO 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 Solamente yo Aquí es donde vine Me gusta lo que veo Tú eres la única Tu cuerpo me llama Solamente yo Solamente yo Si no era por ti Te llamo de jamás Hacerte el amor Para que sepa que quiero Te llamo contigo Tú sabes lo que yo te digo Que tú no vas más jugando Porque tú me tiras Mi amor me cobró el cáncer Y más de lo que más le seguimos Adelante Déjame dar tu masaje ¿Qué pasó? ¿Qué pasó? ¿Qué pasó? ¿Qué pasó? Solamente vos, solamente vos Ay, qué rica, cuando te veo Tú eres la única, tu cuerpo me llama Solamente vos, solamente vos Tu corazón es pa' ti, mi corazón es pa' ti ¿Qué vienes, charger, pero을 потом los Quiero besarte a ti, juntos vamos a ser feliii Hey, eh, feliii Eh, teuhih intense Hey, qué es, te quiero Mi corazón te quiero Mi corazón te quiero Un punto te vamos a sentir De una hora de mi yo aquí 태fue Lo somito de la chisme hacia aquí te mueve Un ruido penetroso es contagioso Aquí te vengan a mi cuerpo en la mente al rostro Y poquito a poquito nos hacemos aarecitos Amor latino, un morenito, besito, 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 besito Y que la cama, yo te despito Mueve la cadera, vamos al cielo, vamos de la luna llena Como tú quieras, como tú quieras, donde sea Peño, como me alegre, mueve a mami como quieras Como quieras, como quieras Como quieras, como quieras Como quieras, como quieras Como no van a ser días Y todos sus deseos van a ser cumplidos Y todos sus deseos van a ser cumplidos Y yo voy a morir, a la gata, a la gata, a la vida La vida, la vida, la vida Oye, dice, hey, hey, hey Yo soy un poco de la voz, en la voz La voz, en la voz, en la voz Como quieras, como quieras Como la va a ser, en la voz En la voz, en la voz Fállate conmigo En la voz, en la voz Fállate conmigo Go, 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 go Yo soy el tuyozo de ser latino Latino Thank you Face heavy Face heavy, baby Face heavy How was that? How was that? How was that? That was a dope show Come over here, over here Tell me what's the deal What happened, bro? We got everybody from Amor Latino Castronach We got George in the building We got Tania Martinez in the building Don't forget HollywoodProb.com Or HollywoodProb.com In the building That's right, baby We're in the building here We're just making it happen Castronach Latino just rocked the building here At El Rey That's right, baby Going down, going down Iconic Boss The Five Can You Man Polymer play Gracias.